Y nosotros continúen tras esta fosa publicitaria, pues así en este palo de la música, en este marco incomparable que ahora la Festa Fallera, porque ya ahora sí ya estemos en Falles y estemos ya en esta primera parte del día tan importante para la Protonista, la que está ahora matizada en pantalla, Sara Larrazada Bernal, quien el día de hoy disfrutará y un día de esos que mai olvidará como el implante en esa banda que la acredita como la máxima representante de la Festa Fallera. Y estén pendientes ya de que la gente ya se habitúe en sus localidades, en un aforo de más de 1.200 personas que testa Sally Turby, un minuto de silencio y comenzará el espectáculo, que la machia y la música será protagonista. Un minuto de silencio en memoria de... De Julen, de Julen, el nano, que ha tenido el corazón en un puño durante todos estos 12 días y la verdad es que al final, pues mira, anoche llegando a casa después de la exaltación podíamos todos los medios de comunicación y saltaban esas alarmas en los móviles y demás, ¿no? Al final esperábamos que esto hubiera sido un milagro y no ha podido ser, pero desde aquí, pues el mundo fero también se solidariza con la familia, con el nano, ¿no? Ya te digo, que toda España ha estado pendiente, hemos estado allí 12 días y ojalá, ojalá hubiera ocurrido algo más bonito, pero no ha podido ser. Claro que sí. Bueno, pues que como ya habéis escuchado y os presentaba al principio, de nuevo está para nosotros todo un placer nuestro compañero Boro Poirot, de gente de Fallas Onda Cero, nuestra compañera y amiga Eva Torán y hoy además, pues con el punto de vista, ¿no?, de los protagonistas de la fiesta, los más pequeños, ella ya no es tan pequeña porque ya ha crecido un poquito, pero en ahí... Eva, Eva, sí, se ha hecho mayor. No, pero Carla Ruiz Vilalta tuvo el privilegio y el honor de pertenecer a la corte de la fallera mayor infantil del año 2011 junto a Carmen Monzonís y esta tarde vas a estar con nosotros pues para aportar también tu punto de vista, ¿no? Pues sí, muy buenas tardes y es un placer estar aquí y poder vivir esta tarde tan especial que para todos los falleros es muy bonita. Carla, que has crecido un poquito y cómo te ha cambiado la vida, ¿no? Pues sí, la verdad es que justamente esta mañana estaba viendo con mi madre reviviendo este día tan especial y aún se me seguían poniendo los pelos de punta porque yo creo que hasta que no lo vives y luego lo sigues viendo y cada vez es más bonito. Pues os dejamos con el espectáculo El circo y la magia hoy es protagonista y ahí tenemos a una de las protagonistas de las bailarinas Somnis es el espectáculo y ahí tenemos a Rebeca, que es una de las protagonistas también junto al mago G. Alisander y todo este grupo de esta gran compañía que hoy va a diletar a los niños. Así que así os dejamos con el espectáculo y seguimos aquí en directo en Siete Valencia. ¡Siete Valencia! ¡Siete Valencia! Gracias por ver el video. 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 These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the stars will steal from the night sky will never be enough. Never be enough, never be enough. Getting louder now, can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? Cause darling, without you. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough, never be enough for me. Never, 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 never be enough for me. Never enough, never, 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 never enough for me. Never enough, never, 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 never enough for me. Never enough, never, 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 never enough for me. Never enough, never, 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 never enough for me. Para mí Para mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Sing! 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 Continuamos así en Centro Valencia, vamos a aprovechar para ganarse dos minutos a la pausa publicitaria, vamos a aborrar rápidamente cuatro spots y tornaremos enseguida, además con protagonistas en esta vez parada, donde las fallas son protagonistas, hoy así, al Palau de la Música, a tan solo, bueno, un día desde que las fiestas falleras, y con estas imágenes, con las mejores imágenes del día de hoy, pues se van a emanar a la publicidad. Así que anemos a hacer ese resumen de cómo arribaban las máximas representantes de las fiestas falleras del año 2018 y el 2019, así, a este Palau de la Música, y todo eso se lo contemos así en directo, en la seua televisión, en la televisión, donde la pólvora, la fiesta y las fallas son durante todo el año. Y con esas espectaculares imágenes que nos dan en la nuestra realización, serán a la pausa publicitaria y tornaremos, no se embachen, que anemos a disfrutar de una desprada de fiesta, de una desprada, donde las fallas de Valencia tienen mucho que decir, y sobre todo, donde las fallas comienzan, tras este cada semana, donde las fallas mayores de Valencia, y el seu escorte de honor, son protagonistas. Así que, con la arribada de la cor de honor, de la fallera mayor infantil de Valencia, y la propia protagonista de la desprada, Nosotros se n'anem a esa pauseta, muy corteta, porque, atención, así ya están, muy pronto, los que también no han volgut faltar en esta desprada, representantes de los diferentes partidos políticos, falleras mayores y, además, que no han volgut faltar en esta gran velada. ¡Gracias! 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 Bueno, y finalmente, no se han anem a publicitar, porque tenime a una de las protagonistas de la desprada, en Seducte, guapísima, radiante, elegante, todo lo tiene. Para mí, sin duda, la mejor fallera que tiene Valencia en el año 2019, y una de las mejores falleras mayores de Valencia, que nos ha dado la fiesta. Marina Cibera, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muy emocionada, muy contenta por Sara, y con muchas ganas de que empiece ahora esta segunda parte. Y hoy un poquito más relajada, ¿no? Bueno, no te creas, ayer estaba tranquila, porque por fin iba a ver todo por mis propios ojos, y hoy estoy nerviosa por Sara, espero que lo haga todo bien y que esté tranquila. Ayer te emocionaste mucho, ¿eh? Muchísimo. Lloré muchísimas veces, pero es que el conjunto de toda la noche, el espectáculo, la gente, la reacción de todo el mundo fallero, y sobre todo la imposición de banda, me pareció espectacular. ¿Has podido dormir? He dormido muy bien, me intenté quedar a ver un poquito la repetición, para poder ver cómo lo habían visto los demás desde fuera, y no aguanté, me acabé durmiendo. Una de las cosas de lo que me has hablado ha sido esa espontaneidad cuando te levantas a la mantenedora a ponerle esa insignia de fuegos y bienes. ¿Eso es algo que estaba preparado o que te nace en ese momento? Yo creo que me levanté para que se acercara a hacerle la imposición, y como vi que dudaba, no se acercaba, se quedaba quieta, andaba, dije, pues bajo yo, no pasa nada. Entonces bajé un par de escalones, ella se unió a mitad camino y fue lo más natural posible, apoyé el ramo y nada, se la puse y encantada volví. Quedamos todos expectantes, porque esto nunca había pasado en la historia de las fallas, ¿qué pasa aquí, no? Nada, eso pasó, que yo vi como ella dudaba un poquito, entonces dije, pues bajo yo, sin problema, y se lo puse sin problema. Claro que sí, bueno, ahora en unos, en breve, vamos a hacer esa primera visita a la Maredo de San Pará. Me imagino que con ganas, ¿no?, de ver a la Chupuleta, de ver a la Maredo, y sobre todo de pedir, ¿no? Sí, yo creo que he vivido desde fuera esta situación muchas veces, y por fin voy a ser yo la que en primera persona pueda acercarse y darle todos esos deseos de fallera, y para todos los valencianos que sé que todo el mundo está esperando. Marina Cibera, a disfrutar de hoy, de compañera, de Sara, de ese momento cuando llegues a la Basílica, a disfrutar porque ahora ya sí que comienza la recta final, cara, la fiesta fallera. Sí, el próximo día estamos quemando las fallas, y por favor, que pase lento. No, hombre, no, que quiera mucho, así que disfruta mucho. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Marina Cibera, Falla Menor de Valencia. Y ahora sí, nosotros salemos con la portabeu del Partido Popular a la Ciudad de Valencia, y es candidata al Partido Popular a la Ciudad de Valencia, y quien digo, ¿no?, futura alcaldesa de la Ciudad de Valencia, como va a ser en el su día alcaldesa del su pueblo, amante de las tradiciones de la fiesta fallera, muy a prop de los valencianos, y sobre todo que trabaja siempre por la su provincia, cuando va a ser consejera, por toda la comunidad valenciana, y hoy ahora trabaja por Valencia y por los valencianos. Bueno, José Catalán, muy buena noche, ¿cómo estamos? Buena noche, muy bien. Bueno, además, una fallera con tú de prop. Ahir vas a estar así en esta exaltación de la fallera mayor de Valencia, hoy en la fallera mayor infantil de Valencia, y este matí has estado en un encuentro con falleres mayores de Valencia, es decir, fallera con tú, que vas a hacer mucho por las fallas del tu pueblo, como vas a hacer en el tu día como alcaldesa de Torrent, y hoy vienes a trabajar, si te lo vol, dentro de unos meses por Valencia y por las nuevas fallas, ¿no? Bueno, es el somni de cualquier persona que se dedica a la política y al mismo tiempo ama la su tierra, y es, bueno, pues muy fallera, ¿no? Y es, de alguna manera, estar a prop del cap y casal, de las fallas del cap y casal, que son las fallas de Valencia, y poder contribuir a la su promoción a nivel internacional como patrimonio inmaterial de la UNESCO, a la preservación de los elementos tradicionales como la indumentaria, como la música, como cuestiones propias que tenemos los valencianos y que formen parte de la fiesta, el libro, tantes y tantas cosas que conformen esta pesante artística que tenemos los valencianos. Y la verdad es que, bueno, todo eso para mí es un honor, yo estoy contenta que te vaya a decir, estoy contenta y estoy casi emocionada porque han sido dos días muy intensos a Irwi. Marina y Sara me parecen dos dones extraordinarias, una chiqueta preciosa y una dona muy seria, pero al mismo tiempo muy bonita, muy sonriente, muy amable, muy valenciana, muy digna representante de esta gran ciudad que es valenciana, que es acollidora, solidaria, que es un sonriure, ¿no? ¿Qué tal el encuentro de este matí? Me imagino que graficificando con la máxima representación de la fiesta, ¿no? Sí, la verdad es que cualquier acta de estos días resulta esplendoroso, ¿no? Yo creo que yo miraba también la semana que viene la exposición del Nino, o sea, no hay muchísimas cosas. Vas a estar en todas, me imagino, ¿no? Porque tú eres una fallera de prop, ¿no? Vaig a estar en todas. ¿Ya te has apuntado en una falla o no a Valencia? Bueno, estoy ahí... Me imagino que tendré muchos candidatos ahora, ¿no? Sí, de momento estoy organizando la semana fallera, que va a ser muy intensa, intentando llegar a todos los sectores, intentar llegar al más que pueda humanamente, porque eso es muy grande, pero bueno, muy contenta. Mira, yo no te voy a preguntar, como todos, lo que han hecho ahora mal estos años, sino que yo te voy a preguntar lo que quiere hacer María José Catalán al mundo de la Festa Fallera en un futuro, porque siempre hay que hablar en futuro y sobre todo en la gran vida de esta gran Festa. Sí, yo soy una dona muy positiva y la política siempre la hace mirar en adelante y siguen constructivas, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos, yo voy a contribuir a ella desde la Consejería de Cultura y ahora iniciaremos el expediente en el Ajuntamiento de Valencia, es dar la proyección internacional que le pertocan a esta Festa como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Yo creo que hemos perdido oportunidades desde los últimos años de darles la proyección y la promoción internacional que merece, ¿no? Entonces yo pienso que la política no ha de intentar d'alguna manera intervindre en el proceso de la falla, de las fallas de la ciudad, que tiene que ser muy respetuosa, muy institucional, pero sí que tiene una responsabilidad que ha de hacer que es la proyección internacional de la Festa, ¿no? A ayudar a los falleros de Valencia en todo lo que necesiten y encarregarse de que esta Festa sea coneguda alrededor del mundo, que ya lo es, pero posiblemente ahora tengan más oportunidades de hacerlo, ¿no? Sobretot unir, ¿no?, que es muy importante, ¿no? Unir la Festa y que todos tenemos a una, ¿no? Totalmente. Unir que la gente vaya a una, que se forme parte de un gran proyecto y sobre todo lo que yo te digo, yo pienso que los políticos hemos de hacer política y que la Festa es la Festa y hemos de estar para ayudar y intentar mantenerlos a distancia para que los falleros se sienten cómodos y se sienten que tienen un ayuntamiento para ayudarlos, pero no para intervindrelos. Y yo pienso que la nuestra responsabilidad como institución es estar hoy así discretamente, recolzar a los falleros y a las falleras todo lo más, donarles de costado, fundamentalmente, a la fallera mayor y fallera mayor infantil, la Marina y Sara, y estar siempre intentando pensar cómo darles mucha prioridad a esta Festa. Bueno, pues yo te voy a dar la enhorabuena. Gracias. Pero entre otras cosas, porque yo le tengo mucho respeto a esta Festa, ayer todos los partidos políticos volían estar así, excepto el presidente de la Generalitat y la vicepresidenta, que no van a estar, pero todos los partidos volían estar así. Hoy no está ninguno y así está María José Catalá, y eso es muy importante para el Montfaller. Sí, yo pienso que, además es que esta exaltación tiene el mismo esplendor que la tenía la de Ayer y nosotros continuamos, como no, pues en este Palau de la Música, y tenemos a las representantes del año 2018, Rocío Giluncio y Daniela Gómez de Los Ángeles, guapísimas ellas, elegantes, disfrutando ya, mucho más relajadas, ¿no? Ahora ya viendo los toros de la barrera. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Rocío, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí, me imagino que disfrutando, ¿no? Sí, disfrutando, porque además es que no estoy triste, mucha gente me pregunta, no, estoy feliz porque lo he vivido, he podido estar ahí, y ahora estamos aquí acompañando a Sara y a Marina. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con Marina y hoy con Sara, y bueno, las miras y te emocionas porque las entiendes, ¿no? Sabes lo que van a vivir. Claro que sí, y ahora que los nervios los pasen ellas, ¿no? Sí, sí, porque yo ahora hoy ya no estoy nerviosa, y bueno, con un poco de morriña, pero muy bien. ¿Qué consejo le has dado a Sara? Pues no he podido hablar mucho con ella, le he dado un abrazo antes, pero bueno, ahora le digo que disfrute mucho porque es un día muy especial para ella, y pues nada, que no esté nerviosa. Pues tiene más suerte, ¿has podido hablar con Marina? Sí, yo ayer, antes de la saltación, estoy hablando con Marina, y le dije que, sobre todo, vivirá el momento en el que el alcalde le impone la banda y da tres pasos hacia adelante y saluda a todo el mundo fallero. Para mí ese es el momentazo de la noche. Bueno, chicas, que ahora seguir disfrutando de la fiesta fallera, un poquito más relajadas, pero que la fiesta continúa, ¿no? Exactamente, ahora tengo muchas ganas de volver a fallas, y aunque no sea como fallera mayor, pues como una micaela. Bueno, Rocío, ¿qué año vas a seguir disfrutando de la fiesta? Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Ciudad Valencia, y vamos con más protagonistas, y en este caso, pues con la protagonista indiscutible de la tarde, Sara Larrazábal Bernal. Tiene nombre propio, ella es, pues, la que engloba, ¿no?, el foco de todas las miradas en la tarde del día de hoy. Y junto a ella, pues, el regidor de cultura festiva, don Pere Fuset. ¡Muy bien, desprudida, Pere! ¡Bona desprudida! ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, pues, muy content, porque ayer el espectáculo va a ser magnífico, en esa banda municipal, que va a ser repertori valencià, y hoy también han tingut artistes valencians, mágica, han tingut acróbates, per tant, todo va muy bien, y ahora, la verdad, con ganas ya de que me ponga a perder la banda. ¿Qué traje más chulo, no? Pues sí, la verdad es que, junto a la ayuda de mis padres, familiares y amigos, ha quedado muy bonito. ¿Has hecho un pajarito que lo tuvisteis claro desde el principio? Sí, la verdad, yo iba con idea de un verde primavera, pero claro, al Marina elegir ese Spolín, que también le quedaba ayer, pues, tuve que cambiar de idea, entonces rápidamente me vine al blanco. Bueno, no te has equivocado, ¿no? No. ¿Nerviosa? Pues la verdad es que no, más que nerviosa, tengo ganas de que llegue el momento, y, sobre todo, a disfrutarlo. ¿Algún consejito te ha dado a Pérez o no? Sobre todo, me ha dicho que disfrute y que no me ponga nerviosa, porque es una vez en la vida. ¿Y tú le has dicho algún consejo a Pérez? Pues también lo mismo, que no se ponga nervioso y que esté muy tranquilo, y que seguro que lo va a hacer genial. Claro que sí, que no se equivoque. Yo le decía ayer al alcalde, digo, Joan, si te equivocas, ya verás las redes sociales cómo te van a poner. Le metía presión, el consejero se reía y decía, Joan, ya verás, ya verás. No, pero han estado hablando ella en la calle y también la ha tranquilizado, Sara le ha dicho, no te preocupes, ¿qué vas a hacer? Genial. Y luego ha dicho, y yo espero que esté a la altura, seguro que sí. Bueno, que ya se me falles, ¿eh, Sara? Sí, ya casi, casi. Bueno, ya preparando el discurso de la crida, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, con muchísimas ganas ya de que llegue el momento y de decir esas palabras tan maravillosas. Claro que sí. Al disfrutar de la tarde estaremos bien atentos aquí en Seta de la Valencia de ese momento cuando te acreditan como fallera mayor infantil de Valencia. Muchísimas gracias. Bueno, Fuset, gracias por todo. Muchas gracias. A disfrutar. Nosotros continuamos así en Seta de la Valencia en este hall habilitado, en este set, habilitado para la ocasión en este hall del Palau de la Música. Ya comencen a sonar las sirenas y nosotros continuamos así, dependiendo de los más protagonistas de la fiesta que, bueno, pues la fiesta les falla, es uno que tiene esa grandea, sin duda de estar presente. Es como os decía, ¿no? Pues yo tengo el mismo respeto, ¿no? A la fiesta fallera en el día de ayer como el día de hoy, ¿no? Yo creo que en el ámbito político hay que darles un tiro de orejas y si ayer todos quieren estar así en ese día tan importante para la fiesta fallera, cuando se salta la fallera mayor de Valencia, pues hoy tenemos que estar todos así para estar junto a la chiqueta, ¿no? a Salar Arrozabal como protagonista. Y nosotros tenemos un faller de prop, un faller que ha vivid, ¿no? El mundo faller de diferentes perspectivas, ¿no? De la seua comisión, también como miembro de la Junta Central fallera, hoy tiene la responsabilidad de ser el mantenidor de la fallera mayor infantil de Valencia. Y me imagino que con faller, eso es más, ¿no? Tiene esa responsabilidad. Javier Vinalta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, pues, muchas gracias. La verdad es que con faller no te esperas nunca. Es una cuestión que nunca soñaba porque siempre está reservado con grandes personalidades, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento, como dios, en la mi trayectoria fallera hasta ahí, ¿no? En la antigua, después de Santa Maria Micaela y ahora faller d'honor de Carlos de Bais, en el mesón de Morilla. Y muy contento, muy emocionado de ser el mantenidor de Sara, ¿no? Y de su cor d'honor. ¿Cómo va a ser ese discurso? Pues ese discurso, mira, aquí está. Ahora lo veremos. Es un discurso, espero que agrade, dirigido a los chicos y chiquetas, valencianos y valencianas, y sobre todo a Sara y a su cor d'honor. Bueno, pues, a intentar hacerlo bien, que segur que lo vas a hacer, ¿no? Y no ficarnos muy nerviosos, ¿no? No, no, la verdad es que estoy muy tranquilo, hasta una estoneta que están haciendo el recorrido de stands de programas de comunicación, pero muy bien, no, la verdad es que espero que a las chicas les agrada, y espero que estiguen a gusto, y os agradezco a todos. Enhorabuena y disfrutar de la Vesprada. Muchas gracias. Gracias. Mantenidor, también un protagonista de esta Vesprada, así, a Sete de Valencia, con los días, ¿no? Pues que todo tiene que estar hoy con el mateix respeto que ahí se va a hacer la exaltación de la propia Marina Cibera. Y además, a los familiares, a los papis, ¿eh? Porque ellos seguro que nos van a contar muchas cosas, porque, sin duda, pues la protagonista de la fiesta siempre va a rodear de una gran familia fallera, que es la seua chermana, que la veían abans, que os diría, ahí están los padres, la seua chermana, y seguro que nos van a contar cómo ha pasado hoy, cómo ha pasado hoy, sale la razábal Bernal su día. Así que, la razábal de padre, por parte de padre, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Además, totalmente a juego, ¿eh? Exacto. Bernal, de parte de madre, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, encantadísima de estar aquí con vosotros. Y súper feliz. Y la razábal Bernal, como ella, su hermana, ¿a que sí? Pues sí, aquí estamos, vamos, súper sorprendidos y muy emocionados. ¿Cómo has visto a tu hermana hoy? Pues la verdad es que muy tranquila, como siempre, ella muy serena, con su tranquilidad que la caracteriza, y muy feliz. Bueno, algún consejo, me imagino, por parte de los papas. ¿A Sara? Pues le hemos dicho que sea... Bueno, a mí también me puede dar un robo, pero eso luego. Primero vamos a hablar de Sara. Pues nada, le hemos dicho que sea ella misma y que disfrute del día, que no se ponga nerviosa porque estaba todo controlado. Bueno, ella misma, tengo que decirte que nos ha tranquilizado a nosotros. Ha dicho que estaba todo controlado, que íbamos bien de tiempo, que estaba peinada, que estaba a punto de vestirse, venían a vestir la casa, que qué problema había. Entonces hemos, a partir de ahí, hemos visto que estaba todo en orden, nos hemos relajado todos y a continuar. ¿Muchos cleaners habéis utilizado para quitar la baba al papa? Eh, sí. Sí. Yo creo que rollos de cleaners ya, pero bueno, disfrutando muchísimo. Disfrutando, y sobre todo lo que está diciendo mi mujer, ver la tranquilidad y cómo está disfrutando ya el día. Yo creo que ella nos ha transmitido a nosotros esa tranquilidad y esa serenidad. Sí. Bueno, pues ahora toca disfrutar de ese momento único, mágico. No perpedéis mucho, ¿vale? Que eso pasa muy rápido, ¿vale? Sí. Así que vamos a mirar bien atentos y nosotros vamos a seguir durante todo este reinado acompañándonos en este año inolvidable para toda la familia. Fenomenal. Muchísimas gracias por vuestro trabajo también. Muchas gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Estupendo. Disfrutando de una vesprada también mágica, ¿no? Muy bien. Yo creo que la vesprada, la parte que hemos visto hasta ahora, ha estado muy bonito. Ha estado mágico. Ha estado para las personas más jóvenes. Pero ha estado de mucha cualidad. Y de mucha emoción. Y a veces de muchos nervios. Porque digo, cuando me fallan un poquito, se la van a pegar bien pegada. Claro que sí. Pero ha funcionado todo con una precisión excelente que hemos de felicitar, ¿no? No. Mecesones, ves con el presidente de las cosas valencianas. Que bueno, tampoco podía faltar esta gran cita, ¿no? Con el mundo de la Festa Fallera. No, porque la Festa Fallera, que está muy presente en toda la nuestra comunidad, es una fiesta muy arreglada, muy nuestra, que no solo está en la ciudad de Valencia, sino que está en muchas ciudades del nuestro antiguo regno, como son Sagún, Gandía, Oliva, Vení Carlómez al norte o Vení Dormí al de... Y, por tanto, es una fiesta muy nuestra, muy sentida, que hace muchos hermanos y es un orgullo participar así en la exaltación de la Fallera Infantil de la ciudad de Valencia. Después de ver el espectáculo este que he visto a l'escenario, vosotros os atreveríe a hacer todas esas cosas o no? Ah, no. No, yo me tricaría los osos a la primera. ¿Tu te crees? Pero tú sabes lo que es lo que han hecho esta gente. Son de goma, en primer lugar, y además con una gran fuerza y con una elevadísima precisión. O sea, ahí te equivocas un poco y tires a una y vas a saber a dónde. Yo he insistido, tiene mucha cualidad, que lo han hecho muy bien, y a mí, yo a veces se me ponen nerviosos y digo, ¡ay, ay, ay! Pero no, no, ni un fallo, ¿eh? ¿Conegís la Feera de la Fallera Infantil de Valencia? Sí, van tener honor de rebre tanto la mayor como la infantil en las cosas valencianas. Es una tradición que hacemos, también hacemos en la veía del foco de Alacant y la reina de las festas de Castelló, también el Sant Jordiet, pero sí, pero lo que hablabas del espectáculo, además de mucha fantasía, mucha contorsión también, en las cosas hemos tenido que hacer alguna contorsión, algún malabarismo, para buscar acords y consensos, y afortunadamente los hemos aconseguit, y hemos tenido paz, ordre, la estabilidad y un poco de margen para buscar avanzar todos juntos como son las festas de las fallas, ¿no? Nosotros haremos la convidada oficial, la harán las falleras mayores, evidentemente, el día de la crida, pero ya podemos comenzar convidando a la gente, es un espectáculo y son unos días magníficos, yo ya tengo familias que me van a venir a casa, que ya están convidados y ya los tengo, pero van a ser unas fallas, como las de todos los años, pero un poco mejor, como queremos todos los años. Y que venga ya la exposición de Ninot, que el próximo divendres... Sí, sí, ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos aquí, efectivamente. Gracias a todos todos, y como nosotros vio a hacer así nada de Acrobatia ni nada, no, 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 no. Pues no, 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 no. Muchísimas gracias. Sí, claro, que vaya bien. Gracias. Gracias. Y nosotros continuamos en este canal 7 de la Valencia, pues, aprofitando esta desesperada mágica para el mundo de la Festa. Así que ya a punto de comenzar todo, a punto de comenzar esta segunda parte tan importante para el mundo de la Festa, porque ahora sí que sí, vamos a saltar a los máximos representantes de la Festa Fallera. Así que se n'anen dos segundas a publicitar si voleu, si voleu se n'anen dos minutas, y torneme enseguida. Pero continúan parlando de falles. Al nostre amic, boro pero, de gente de falles de onda cero. A la nuestra compañía Eva Torán y a la nuestra chiqueta, Carla Ruiz Vilalta. Que, Carla, antes de sanar esa publicidad, una saludación para que te vean que está muy gran. Ha visto ahí que la tenéis en pantalla. Carla Ruiz Vilalta. La pinchamos, ahí la tenemos. Saludamos a los amigos de la Falla Ciscar Burriana. A todos los amigos de la Gran Vía, del Sánchez. Muy cerquita de aquí. Que, además, tienen stand de fiestas, de stand de celebración. Así que, les saludamos, nos vamos a publicidad y volvemos a contar muchas cosas. O sea que sí. Ya le doy un saludo a Sompare. Que di un Sompare que me ha guiñado a chorar al truque. En la vida. Pero ni viví en Sompare quince vides. No me guiñad mai. Siempre caminete. No, ten mi. Pero que es parella megua. Ahora un abrazo a Sompare, que es un crack. Bueno, saldemos a publicidad y veremos enseguida, ¿sí? Haced la valencia a la vuestra televisión. Lucas, gracias. ¿Qué es lo que se asusten en el campo?